Ya con los preparativos pasaríamos una primera tarde en Oviedo antes de comenzar nuestro camino. Ya estamos aquí. Pues en Oviedo estamos a 13 de agosto 2021. Vamos a empezar. Parece mentira porque hemos tenido muchísimas dificultades. El camino primitivo, si Dios quiere, mañana por la mañana y vamos a empezarlo aquí en la plaza de la catedral ya mañana, pero hemos venido un día antes para comprar la credencia, tener sellada porque abre mañana a los 10 y también para ver la catedral queremos verla hoy también. Vamos a ver qué nos encontramos dentro, ¿vale? ¡Vámonos! La catedral de Oviedo, de estilo gótico, con una sola torre, ocupa el lugar donde estaría la anterior edificación prerrománica. De hecho, quedan todavía restos como la Cámara Santa, donde podemos ver un maravilloso apostolado con 12 esculturas de los diferentes apóstoles y, además, reliquias muy interesantes como el famoso Santo Sudario de Oviedo. Cerca del altar mayor, a su derecha, nos podemos encontrar la imagen del Salvador. Dice el dicho que quien va a Santiago y no a El Salvador visita al siervo y deja al Señor. Bueno, pues estamos aquí con nuestro amigo Alfonso II del Castro, rey de Asturias, que fue al que le dijeron que habían descubierto la tumba del apóstol Santiago de Compostela y fue el que inició el camino hacia allá, en peregrinación. Por eso se llamó El Camino Primitivo, fue el primero que se hizo, y fue gracias a este señor que vengo aquí. Y desde allí nos dirigimos a la Oficina de Turismo de Asturias, puesto que también queríamos el sello de dicha oficina en nuestra credencial. Y esa misma noche subimos al Alto del Naranjo a ver las iglesias prerrománicas. Estamos completamente enamorados de ellas. Bueno, se nos ha ocurrido la feliz idea de venir de noche a las iglesias prerrománicas que hay en el Monte del Naranjo, cerca de Oviedo. En concreto, esta primera que estamos viendo es la de San Miguel de Lillo. Es menos espectacular que la otra, pero también es muy bonita. Y es una maravilla, qué bonito que es esto. Me encanta. Siempre que venga me sorprendo porque me llama mucho la atención. Son diferentes de todas las que puedas ver por ahí. Qué bonito. A que mola mucho. Es así. Camino Primitivo, etapa 1, etapa que va desde Oviedo hasta Grado. Comenzamos el Camino Primitivo en la plaza de la Catedral de Oviedo en dirección hacia la población de Grado. Un total de 25 kilómetros con un perfil, pues es el que estamos viendo aquí. La mitad de la etapa la estableceríamos en la ermita de la Virgen de Fátima después de la subida a Escamplero y principalmente caracterizada la etapa por la salida de la ciudad larga, tediosa como siempre, pero también por prados verdes y caminos agradables. Típicos de las tierras asturianas. Vamos a empezar, ¿no? Oviedo es el origen del camino primitivo. Y el origen está a la izquierda de la catedral, en el suelo, en la placa que grabamos ayer. Sí. ¿Hacia dónde nos dirigimos para empezar? Tienen muy mala pinta el día, pero dicen que no va a llover. Ha estado chisteando y... Bueno, a ver si nos respeta el tiempo. Pues mira, aquí dice... Que para la izquierda. Que bajando ahí a la izquierda, sí. Al que lo inició en su día, el Rey Alfonso II, el casto. Vamos a empezar nosotros. ¡Suscríbete al canal! Atravesamos Oviedo siguiendo las vieiras de bronce que hay en el suelo, en dirección al barrio de La Florida, a través del cual saldríamos de Oviedo ya, hacia el camino por esos prados verdes que tanto echábamos de menos. Bueno, pues parece que aquí se acaba ya la ciudad. Estamos saliendo. Hay aquí un... un paseo. Y nos saca afuera. Y ya empieza el entorno rural que vamos buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! So I want, so I want to love, that's what the fuck I want. Bueno pues hemos llegado a la ermita de la Virgen de Carmen de Lampasuga, creo que ponía. Sí. La Virgen del Carmen de Lampasuga. Pues eso ponía aquí. Sí. Y aquí vamos a colocar el primer sello fuera de Oviedo, que lo tenemos aquí, miren que bien. Vamos a poner primero el sello aquí, a ver cómo sale. Muy bonito. Y ahora pues abrimos el libro y colocamos el primero. Así. A ver, así lo es, ¿verdad? Es así. Así. Así, aquí. Uy, la mesa que se va. Muy bien. Y el otro, lo pones tú, ¿vale? Estupendo. Volvemos a guardar el sello en su sitio. Quiero un bolígrafo para poner la fecha. Tengo bolígrafo. Uy, me ha caído. Muy bien. Listo. Muy bien, pues nos vamos a continuar nuestro camino primitivo. Yo creo que llevamos ya unos 5 kilometrillos o así, aproximadamente. Y es por ahí. Estamos llegando a Loriana y aquí tenemos un lavadero. Cerca del pueblo, un lavadero que hay. ¿Va bien? Sí. Mucho calor, húmedo. Desde Loriana haríamos un descenso para cruzar el río Nora y ya desde ahí emprenderíamos la subida hacia el Camplero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adiós. 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 Algo de comer y algún refresco y muy cerca de esa tienda, la capilla de la Virgen de Fátima donde estableceríamos la mitad de la etapa. Y ahora dice que es por allí, de frente, creo que suba un poquito más, pero ya bajar y seguir llano hasta grado. ¿Me lo abren? Llevamos la mitad de la ruta, más o menos. Sí. Estamos arriba en el Camplero y ahora vamos a llanear un poco y luego bajamos todo lo que hemos subido. Y nos metemos en el valle, creo que del río Nalón. Muy bien. Interesante. Escamplero. Vale. Interesantes conversaciones de pareja en Escamplero. Estábamos haciendo las etapas de Oviedo a grado, pero nos encontramos ya a mitad de la misma, aquí arriba, justo a pocos metros de la ermita de la Virgen de Fátima. Y desde ahí iniciaríamos un descenso, no muy largo, hasta coincidir con el valle del río Nalón, que seguiríamos en todo momento casi hasta la entrada de nuestro destino en grado. Una doble señal que te dice que el camino es de frente y que el albergue es a la izquierda. Siempre la parte plana de la concha te indica hacia dónde tienes que ir. Para adelante. Esta es la ermita de la Virgen, bueno, la capilla de Fátima. Hemos puesto un sellito y ahí vamos, hemos encontrado un peregrino. Cosas que con la bici no nos pasaban. Pues nada, vamos con gente. Vamos con nuestro amigo Antonio. ¡Bicho, bicho! ¡Bicho, bicho! ¡Bicho, bicho! Estamos en el ecuador de la ruta, cruzando el río Andallón, con nuestro amigo Antonio que ahora me ha encontrado de Alicante y ahora vamos a subir al pueblo de Premonio, que es el único sitio donde podemos encontrar un bar. De momento sí. Nos quedan casi tres kilómetros para llegar aquí. Eso es. Hay mucha humedad. Mucha humedad. Y ya por fin nos encontramos con el río Andallón. Lo primero que veíamos era la iglesia y las termas romanas de Valduno. Desde aquí hasta grado, ocho kilómetros, siguiendo el río, hasta el final de nuestra etapa. La Iglesia de Valdun Get it, let it roll Ice on my wrist, I'm the nice guy Got the right body and the right mind Rollin' up the party, got the right vibe Smooth like, hey, that's Fresh boy, pull up and we lay low All the bands, they're movin' when the bass low Got an army while behind us, wanna say so Let's go Get it, let's go Get it, let's go Get it, let's go Well, a 3 de la tarde vamos a coger las gafas de sol, que ya... pues ya se ha decidido a salir. Las gafas solamente se cogen a las 3 de la tarde. Sí, ya será la crema. ¡Gracias! Como buenos amantes de la gastronomía española, allá donde vamos siempre preguntamos y nos recomendaron el restaurante Pepe el Bueno en Grado. Allí, claramente, la bebida es la sidra. Y en cuanto a la comida, aunque teníamos una idea bastante aproximada, siempre nos gusta ojear la carta. Por favor, Lucía, ponnos la carta. Por lo visto, Grado es el mayor productor y es típico de allí el queso al fuegapitu. Y nosotros lo pedimos, obviamente. Y un queso típico de Grado, que es este que hay, que tiene un sabor bastante particular. Está cremosillo, ni fuerte, ni suave. Una cosa intermedia. Se hace un poco de bola al tragar. Pero a mí me gusta. Me gustan todos los quesos porque está bueno. Y mientras tanto, sidra. Y más sidra. Para continuar algo del mar y nos apetecían los típicos chipirones del Cantábrico, afogados al estilo Pepe el Bueno. ¿Te tiras al estilo... Sí. Pepe el Bueno. Y entre plato y plato seguíamos a lo nuestro. De verdad. Eres maestro escanciador. Maestro sí. Y ya por último, nos podía faltar en Asturias un cachopo. Nos decidimos por el cachopo de Pepe el Bueno. Bueno. Mejor. Medio cachopo. Y para arrematar, le hemos pedido un no cachopo, porque ya nos parecía ser muy brigores. Medio cachopo. Medio, ¿eh? Medio. Es que no lo vamos a comer ahora mismo. Porque solamente hemos comido una vez al día. Hoy. Una vez solo. Comida única, ¿eh? Hemos comido una paraguaya. Comida única, ¿eh? He tenido tiempo de desdoblarme y ver mi rostro en otras vidas. Ya tiré la fiedra al centro del estanque. Encerrado cuentos y calendario. Ya cambié el balón por gasolina. Ha prendido el bosque al incendiar la orilla. Hay esperanza en la deriva. No me importa. No te perderás. No te perderás. No me importa.